Entonces, vamos a comenzar el tema del día de hoy sí recordando un poco justamente a qué nos referimos cuando hablamos de la tableta, ¿bien? Como veíamos hace ya algunos días, cuando hablamos de la tableta nos referimos a un dispositivo digital móvil, ¿no? Que es de naturaleza táctil, que nos permite a nosotros como usuarios, ¿no? Realizar diferentes tipos de acciones, ¿no? En espacios con y sin conectividad, ¿bien? Esta tableta también nos brinda algunas, la oportunidad de poder trabajar de manera intuitiva, ¿no? Que también junto con ello nos posibilita el acceso a diversos materiales educativos digitales, a diversos contenidos, ¿no? Para el uso de información y gestión de conocimientos, ¿no? Según el aprendizaje de cada uno de los estudiantes o también según la planificación, ¿no? Entendiendo por los docentes. Eso nos lo comenta el Ministerio de Educación. Justamente ustedes también pueden ingresar a esta definición e incluso a mayor información en el enlace que se les está colocando en esta pantalla. Esta presentación pueden también descargarla al terminar su registro de asistencia. Ahí van a encontrar el enlace directo a esta presentación. ¿Bien? Asimismo, también es importante recordar las pantallas que tenemos en este 2024. Ustedes pueden visualizar la interfaz de la tableta. En la primera pantalla, a ver, vamos a ir viéndolo por acá. Vamos a encontrar aplicaciones como el gestor de contenidos, el asistente virtual, ¿no? Y ya en la segunda pantallita, por acá estamos, ya tenemos todas las aplicaciones educativas correspondientes para este 2024. ¿Bien? Ustedes van a trabajar con cada una de ellas, visualizar cada una de ellas. Excelente. Y dentro de esta pantalla, ustedes van a poder visualizar que hay distintas agrupaciones. Tenemos agrupaciones como ofimática, programación, utilitarios, accesibilidad. ¿Bien? Aquí está. Gestión de clases, contenido educativo, creación digital, EIB en castellano, ¿no? Y también lenguas originarias que en específico está agrupaciones para instituciones educativas focalizadas. ¿Bien? Ya la semana, hace ya algunas semanas, ¿no? Trabajamos también en el webinar contenido educativo. Y el día de hoy vamos a conocer las aplicaciones que se encuentran en la agrupación trabajo colaborativo. Es muy probable que ustedes ya las conozcan. Bien, ya seguro han trabajado con ellas. Y en unos minutitos vamos a presentarles. Bien, en esta pantallita ustedes van a ver la matriz de aplicaciones educativas de la tableta, ¿no? En este 2024 pueden ingresar al enlace. Se los va a dirigir a este documento donde van a poder tener el enlace web para la descarga respectiva de la aplicación. ¿Bien? Y por acá, en caso ustedes también deseen tener todas las carpetas, o en este caso el APK, ¿no? Para simplemente descargarlo, pueden aquí escanear el código QR, ¿sí? Y van a tener toda la lista de aplicaciones educativas para su descarga, ¿bien? Esto se hace mediante su teléfono, su dispositivo móvil, ¿sí? Su celular y automáticamente lo van a poder descargar. ¿Bien? Entonces, ya, bueno, lo hemos dejado algunos segundos. Como les comentaba, ustedes pueden descargar, ¿no? Esta presentación después de que hayan registrado su asistencia. Bien, entonces, como les iba comentando, las aplicaciones educativas que se encuentran dentro de la agrupación trabajo colaborativo son cuatro. ¿Bien? Tenemos, aquí ya ustedes quizás ya conocen por los íconos, ¿no? Ya lo están reconociendo. Tenemos a documentos Google, a hojas de cálculo Google, a presentaciones Google y a Jam. Bien, estas aplicaciones justamente son herramientas que están diseñadas para facilitar la colaboración entre estudiantes, ¿no? Entre docentes y otros miembros de la comunidad educativa, ¿no? Con estas aplicaciones pueden ustedes crear, editar, compartir contenido educativo, ¿bien? Sin la necesidad, o en este caso, ¿no? Para poder colaborar de manera, a tiempo real, ¿no? Con los estudiantes sí necesitamos de conectividad. Sin embargo, podemos nosotros configurar también esta opción para trabajar con estas herramientas sin la necesidad de estar conectados. Bien, y eso el día de hoy lo vamos a visualizar, lo vamos a conocer. Bien, entonces, vamos a conocer las aplicaciones de trabajo colaborativo. Vamos a comenzar con documentos Google. Ahora sí, vamos por acá. ¿Qué es documentos Google o qué nos permite trabajar documentos Google? Bien, esta es una aplicación educativa, ¿no? Que, bueno, también se encuentra dentro de este grupo de Google Workspace for Education, ¿no? Es una aplicación que nos permite colaborar en tiempo real, ¿no? Podemos acceder a ella, a los documentos que nosotros trabajemos en cualquier lugar, desde cualquier punto. Y también, si usted tiene su dispositivo móvil, desde cualquier dispositivo móvil Android, ¿no? O incluso también desde su PC. Tiene una facilidad de uso. De hecho, es bastante intuitiva. Y el día de hoy vamos a reconocer algunas partes para poder verificar ello, ¿no? Y lo interesante es que también podemos integrar esta aplicación con otras herramientas de Google. De hecho, todas las aplicaciones de Google tienen herramientas complementarias, ¿no? Que ustedes pueden descargar y de esa manera poder trabajar. Bien. Entonces, vamos a ver documentos Google, ¿sí? Aquí en esta pantallita siguiente vamos a poder visualizar que podemos entrar desde su computadora, desde su PC. Pueden ingresar a esta herramienta, ¿sí? Simplemente incluso digitando en su computadora documentos Google pueden ingresar. Ahora, sí es importante que puedan iniciar sesión, que tengan un correo Google, ¿no? En este caso, para poder trabajar con esta aplicación. Ahora, por otro lado, como les decía, pueden utilizar esta aplicación en dispositivos Android también, ¿no? Desde sus celulares, desde las tabletas. Bien. Aquí hay 2 enlaces, ¿no? El primero de ellos los va a dirigir directamente a su tienda virtual, ¿no? A Google Play para poder descargarla. Y si en caso tuviéramos dificultades en la conectividad, no hay ningún problema que podemos, de hecho, descargar el APK y cuando ya tengamos el dispositivo, podemos instalarlo. Bien. Aquí están estas 2 modalidades que ustedes pueden ingresar y trabajarlo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es cómo trabajamos con documentos Google porque ustedes verán que hay muchas herramientas que se pueden, que pueden, que podemos trabajar aquí. Bien. Pero antes de eso, antes de poder ya entrar de lleno con nuestro aplicativo, con nuestra aplicación, vamos a ver una experiencia de aprendizaje. Bien. Esta experiencia, de hecho, bueno, corresponde ya a una, a una edad, ¿no? Esta es una actividad, ¿sí? Se denomina, reconocemos las prácticas y los saberes culturales para emprender, ¿bien? Directamente, bueno, en este caso es del área de educación para el trabajo y en la parte inferior podemos ver la competencia. Ahora, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos trabajar con documentos Google? Vamos a ir visualizándolo. Bien. Vamos a bajar a la página 3 más o menos. Aquí está. Listo. Y, bueno, ¿qué vemos aquí? Visualizamos que nos están brindando una lectura. De hecho, en esta lectura nos comenta que nuestro país posee una gran diversidad de culturas, costumbres, atractivos turísticos y recursos naturales con una gran variedad de flora y fauna, ¿bien? Entonces, toda esta lectura se centra en trabajar lo que justamente les estaba mencionando. A partir de lo leído es que nos brindan algunas preguntas para poder entrar, ¿no? En este proceso de saber, de que el docente, ¿no? Para que él conozca cuáles son nuestros saberes previos. Ahora, a partir de esta lectura, lo que nos están pidiendo, vamos a ver la actividad específica. Bien, aquí está. Lo que nos están pidiendo es redactar un desafío, ¿no? Nos dice, ahora que hemos identificado estas características de la diversidad de nuestra comunidad, gracias a la lectura que vimos anteriormente, debemos organizarnos en equipos, ¿no? Para redactar el desafío como parte de nuestro emprendimiento en el cual desarrollaremos la etapa creativa del proyecto, ¿bien? Entonces, justamente nos están pidiendo que redactemos nuestro desafío de manera colaborativa. Aquí nos brindan mayor información de qué características debe tener nuestro desafío, cómo podemos plantear este desafío que nos están pidiendo. Pero aquí lo importante, y es que justamente quería mencionar, es que nos piden que sea colaborativo. Eso quiere decir que un estudiante no lo puede hacer solo, ¿no? Sino que deben hacerlo en grupos. ¿Y cómo podemos hacer esto? De hecho, hay muchas herramientas dentro de la tableta que nos permite trabajar, ¿no? En este caso, un documento, ¿bien? Ahí tenemos algunas que se encuentran también en la agrupación de ufimática. Sin embargo, el día de hoy, por la naturaleza de la actividad que nos permiten un trabajo colaborativo, vamos a irnos con documentos Google, ¿bien? Entonces, nos vamos a la agrupación. Aquí está. A ver, pero antes de irnos a la agrupación, reconocemos de una manera muy rápida. Esta es la primera pantallita de la tableta, ¿sí? Les decía anteriormente que tenemos aquí el gestor, tenemos al asistente virtual, ¿bien? Y en la segunda pantalla es que encontramos las aplicaciones educativas. Vamos a ingresar, como les decía, aquí está, a nuestra agrupación trabajo colaborativo, ¿sí? Seleccionando esta agrupación, vemos que son cuatro. ¿Se acuerdan? Que les iba comentando, aquí están. Tenemos a hojas de cálculo, a documentos, a la herramienta Jamboard y a diapositivas. Vamos a ingresar a documentos. Sí, por acá. Bien. Bueno, aquí pueden ustedes visualizar que tengo algunos ya documentos creados, ¿no? Desde mi cuenta Google, ¿no? Y eso es importante para poder ingresar a la aplicación educativa si es necesario tener una cuenta Google, ¿bien? Ahora, lo que vamos a hacer, si ustedes ven esta vista dentro de su tabletita, no se preocupen que lo que vamos a hacer es ir a la parte inferior derecha. Aquí está. A ver, vamos a ir mostrándola mejor. Y la seleccionan, ¿sí? Ustedes van a seleccionar para poder crear un nuevo documento. En este caso particular, nos están, bueno, estamos viendo dos alternativas, ¿no? La primera es crear ya directamente un documento nuevo o también elegir una plantilla, ¿sí? Sucede que en este caso, vamos por aquí, listo. Documentos Google nos brinda diferentes plantillas para que nosotros solamente al seleccionarlo podamos cambiar algunos datos, ¿no? Aquí tenemos plantillas de currículums, ¿no? De cartas. Bien, aquí tenemos plantillas, bueno, ya un poquito más centradas al sector educativo, ¿no? Y dentro de este sector educativo tenemos plantillas de informes, ¿no? De, a ver, vamos por acá, reseñas de libros, apuntes de clases, ¿no? Trabajo de ciencias, por acá nos dice, ¿no? A ver, vamos bajando un poco más. Listo. Bien, y aquí también tenemos otras plantillas que a ustedes les pueden servir, ¿no? Lo que tienen que hacer es seleccionar la plantilla correspondiente y después, como les dije, editan los datos y listo. A ver, vamos bajando un poquito más. Listo. Y aquí tenemos plantillas que, bueno, están un poquito más orientadas, ¿no? A este sector laboral, ¿no? A ese trabajo, dice aquí. ¿Y qué tipo de plantillas tenemos aquí? Tenemos propuestas de proyectos, notas de reuniones, folletos, ¿bien? Por acá vemos boletines también que nosotros podemos seleccionar y editar. Que eso es lo interesante de documentos Google, ¿no? Que podemos ya trabajar con plantillas prediseñadas para que nuestro trabajo en estas aplicaciones sea más sencillo, ¿no? Más intuitivo. Bien. En este caso particular no voy a utilizar plantillas. Bien. Nos vamos a la parte, vamos atrás, ¿no? Y aquí nos vamos a ir nuevamente a nuestro signo más. Bien. Ya habíamos visto algunas plantillas que nos pueden brindar. Y en este caso nos vamos a nuevo documento. Ahora, aquí está nuestro documento. Un segundo. Vamos a listo. A ver. Quizás ustedes también se estén preguntando, Ángela, esta interfaz es distinta, ¿no? A la que normalmente yo trabajo en mi PC. Sí. Vemos que hay algunas herramientas que ya no se encuentran en la parte superior izquierda, sino en la parte superior derecha. Entonces, para ello es importante que nosotros podamos, sí, primero, antes de trabajar con la aplicación, reconocer qué partes nos brindan, ¿no? Cuáles son las partes que podemos trabajar con nuestros estudiantes. Bien. Entonces, aquí vamos a comenzar rápidamente. Si nosotros damos, bueno, visualizamos, ¿no? Esta pantalla, vemos que en la parte superior nos brindan herramientas de edición del texto, ¿no? Tenemos aquí para seleccionar la fuente, ¿no? Que queremos trabajar en nuestro documento, el tipo de tamaño de letra, ¿no? Y en este caso, herramientas también de edición, ¿no? Subrayado, ¿no? Cursiva. También nos brinda la posibilidad de colocarle un color en específico, ¿no? Al texto que estamos colocando y subrayar, ¿no? Esto es interesante porque también, de hecho, nosotros podemos utilizar esta aplicación no solamente para poder, en este caso, redactar un desafío, ¿no? Como nos están pidiendo en la actividad, sino también para el texto que nosotros coloquemos, subrayarlo, trabajarlo, colocarle una sumilla, ¿no? También podemos hacer ese proceso. Ahora, para, antes de poder comenzar yo con el trabajo que justamente nos están pidiendo dentro de nuestra experiencia de aprendizaje, vamos a ir a la parte superior derecha. Listo. Y aquí vamos a ver algunas de las herramientas que nos están brindando. Miren. A ver, vamos a ir aquí activando algunas opciones. Listo. Bien. En esta primera parte nos dan dos opciones para activar. Si deseamos que activar la opción de impresión, ¿no? Podemos hacerlo. También podemos activar esta opción de sugerir cambios. Nos brindan, a ver, vamos a ver cada uno. Bien. Esta opción para que podamos colocar de manera predeterminada un esquema al documento, ¿no? Es que pasa que algunos documentos tienen un esquema específico, ¿no? Como por ejemplo, a ver, podemos colocar como ejemplo una tesis, ¿no? Una tesis tiene justamente una parte introductoria, luego un índice, ¿no? Después ahí viene ya todo el marco teórico, ¿no? El cuerpo de la tesis. Ese es un esquema del documento. Entonces, aquí también nosotros podemos igual, de esta manera, crear nuestro propio esquemita mediante, ¿no? Encabezados. Aquí no hay ningún encabezado, aún no hemos trabajado, pero sí es importante poder reconocer estas partes. Ahora, vamos en la misma opción, ¿sí? A ver, ¿dónde yo he presionado, dónde he seleccionado? Aquí, en la parte superior derecha del documento vamos a encontrar tres puntos paralelos, ¿sí? Aquí vamos a encontrar mayor cantidad de herramientas para trabajar con documentos Google. Entonces, les iba comentando del esquema del documento, ¿bien? Aquí podemos, en este caso, buscar y reemplazar. Se refiere a que cuando nuestro documento es de gran tamaño, ¿no? Algunas veces queremos buscar un término, un específico, ¿no? Entonces, esta opción nos va a permitir hacerlo, ¿sí? Buscar palabras dentro de nuestro documento. O también queremos, quizás, que esta palabra en específico se pueda ser cambiada por otra. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Entonces, esta opción es la que nos permite hacer ello. ¿Bien? Ahora, vamos atrás. A ver, por aquí. Listo. Si por algún motivo no salimos del documento, no se preocupen que podemos volver a ingresar sin ningún problema. Listo. Aquí está. Ya volvimos en nuestro documento. Bien. Listo. Acá está. Entonces, vamos a ver las demás herramientas. Nos permite explorar. Nos permite también trabajar mediante un corrector ortográfico, ¿no? Y es que, en este caso particular, esta aplicación, ¿no? Nos va a resaltar las palabras o las frases que no se comprenden para poder cambiar de las mismas. ¿Bien? Para poder mejorar la redacción la cual estamos realizando. Ahora, este punto es también muy interesante. Vamos abajo. Tenemos una opción de configuración de la página. ¿Bien? Sucede que aquí, bueno, podemos nosotros cambiar la orientación de la página. Podemos, está ahorita en vertical, ¿no? Pero si deseamos hacer otro trabajo, la colocamos en horizontal y automáticamente se va a cambiar. ¿Bien? También acá, bueno, en este caso sí también nos están permitiendo cambiar el tamaño del papel. ¿Bien? ¿Bien? Ahorita, a ver, vamos por acá. Está en un tamaño A4, ¿no? El que siempre utilizamos. Sin embargo, si usted desea cambiarlo, también aquí tiene algunas opciones que puede seleccionar. ¿Bien? Este es en cuanto al tamaño del papel. Y acá en la parte inferior también les da las dimensiones, ¿no? Que tendría este documento, ¿no? Esta hoja. Y por acá nos permiten también cambiar el color de la página que estamos trabajando. Quizás queremos que sea un color mucho más llamativo para nuestros estudiantes. Podemos cambiarlo, ¿sí? A ver, aquí vamos a cambiar el color. Quizás queremos un color azul, ¿no? Y de esta manera vamos a poder ir modificándolo. A ver. Listo. Creo que este color se ve mucho mejor para el trabajo que vamos a realizar. Bien. Entre tantas herramientas, a ver, vamos a ver por aquí. También nos permite hacer un recuento de palabras, ¿no? Nos permite también mover el documento a otra carpeta, ¿sí? Aumentar o en este caso añadir algunos otros complementos que podemos trabajar junto con la aplicación Documentos Google. Y aquí viene algo sumamente importante, que es disponible sin conexión. Aquí ven. ¿Sí? Como ustedes pueden visualizarlo. Esta opción, como bien nos dice en el nombre, nos va a permitir editar, ¿no? El documento sin la necesidad de estar conectados. Bien. Ahora, para nosotros activar esta opción, si necesitamos de un ratito de internet, lo activamos. Y luego ya, si no tenemos conectividad, no va a haber ninguna dificultad. Porque la información que estamos trabajando la vamos a poder visualizar aquí, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa con esta opción si queremos hacer un trabajo colaborativo? Sucede que cuando hacemos un trabajo colaborativo, varias personas están dentro de un documento editándolo, ¿no? Aumentando, eliminando información. Ese paso, ese proceso, como es en tiempo real, ¿sí? Solamente está disponible para espacios con conectividad, ¿sí? En este caso. Bien. Pero lo que nosotros podemos ir haciendo, ¿no? Si es que al estudiante le toca explicar un punto en específico, ir trabajándolo sin la necesidad de tener conectividad. Y después, cuando tenga conectividad, la información se va a actualizar, ¿bien? De esta manera podemos ir trabajándolo. Ahora, si yo quiero trabajar un documento de manera individual, no voy a tener ningún problema. Si lo trabajo sin conexión, no voy a tener problema. La información igual se va a mantener. Bien. Ahora, antes de poder ya empezar, ¿no? A colocar información dentro de nuestro documento, hay un punto importante que quisiera comentarles, que es esta opción de compartir y exportar. Listo. Como ustedes pueden ver, hay diversos puntos que nosotros debemos tener en consideración. Bueno, si yo quiero trabajar de manera colaborativa con mis estudiantes en tiempo real, entonces lo que yo tengo que hacer es irme a esta opción de compartir, ¿bien? Y aquí tengo dos opciones, ¿sí? Le damos permiso a la aplicación, eso es sumamente importante. Y, bien, aquí lo que podemos hacer es agregar directamente a nuestros estudiantes, en este caso, agregar sus correos electrónicos aquí, ¿bien? O también podemos configurar el compartido del documento, ¿sí? Aquí vemos un candadito. ¿Eso qué significa? Que aún no ha sido compartido, que aún no ha sido modificado. Entonces, voy a seleccionar ese ícono del candado y aquí, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver? Es que está restringido, ¿bien? Y queremos cambiar ese restringido. Entonces, nos vamos aquí. Es muy sencillo cambiarlo, miren. Vamos a configurar estos vínculos. Nos vamos a cambiar. Y aquí está, como les dije, restringido. Seleccionamos y nos vamos a la última opción. A ver, vamos a esperar un ratito. Listo, aquí está. Tenemos tres opciones. En este caso, yo estoy trabajando con el correo Aprendo en Casa, ¿bien? Por ese motivo, me da la oportunidad de poder configurar de tal manera que solamente las personas, estudiantes, docentes que tengan el correo de Aprendo en Casa puedan ingresar. Por eso dice Ministerio de Educación, ¿sí? En caso estemos trabajando con un correo Gmail libre, ¿no? De acceso libre, podemos seleccionar la última opción que dice, a ver. Aquí está. Cualquier persona que tenga el vínculo. Listo. Y aquí al costado, bueno, como ustedes pueden visualizar, vamos a ver, ¿no? Este ícono del check, como del visto bueno, ahí tiene que estar. Vamos atrás. ¿Bien? Y como hemos cambiado, ¿no? En este caso, hemos configurado la opción de compartir, nosotros tenemos estas opciones para brindarle a la otra persona. Si yo estoy trabajando mi documento, ¿bien? Yo puedo poner a la otra persona que sea solo lector, ¿no? ¿Eso qué significa? Que puede solo visualizar el documento. ¿Puede hacer algún cambio? No, porque está con la opción de lector. Ahora, nos vamos aquí. Hay otra opción que es comentarista, que significa que la persona, en este caso, con quien usted está compartiendo el documento, va a poder, sí, visualizar el documento. Pero lo único que va a hacer como máximo es realizar comentarios, colocar comentarios por cada apartado que esté leyendo de su documento, ¿bien? En este caso, yo no deseo ninguna de estas dos. Yo quiero que los estudiantes ingresen y editen de manera conjunta el trabajo. Entonces, me voy a la última opción que dice editor, ¿bien? Entonces, lo voy a seleccionar. También, en esta parte, me tengo que asegurar que al costado de esta opción de editor, esté este ícono, ¿sí? Este ícono del visto bueno, como le estaba comentando, del check. Bien, entonces, vamos a esperar a que pueda actualizarse. Y, bien, aquí, entonces, ustedes lo que han podido visualizar es que cualquier persona que tenga el vínculo va a poder ser editor. Listo. Después de que usted haya podido realizar esta configuración, ya está. Vamos atrás y ya lo ha cambiado. Ahora, pero, Ángela, aún no hemos compartido el documento con nadie. Entonces, como les dije, hay dos opciones para poder compartir. Les decía, a ver, volvemos aquí. Listo. Tenemos esta opción para agregar a más usuarios dentro del documento o también, ¿bien? Copiar, acá está. ¿Bien? Copiar el vínculo y después de ello, compartir. ¿Bien? ¿Podemos hacer ese proceso? Claro que sí. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer el proceso? Lo que podemos hacer si estamos trabajando de manera colaborativa es justamente copiar el vínculo, ¿no? Por aquí y por medio también de otra herramienta que se llama chat de Google, compartir el vínculo a nuestros estudiantes por ese medio, ¿no? Ahora, si está, en caso esté con la tableta, si está con su dispositivo móvil, con su celular, puede copiar el vínculo y compartirlo desde WhatsApp a sus estudiantes, ¿no? A sus grupos de también docentes quizás que quieren trabajar de forma colaborativa. ¿Bien? Entonces, de esta manera es que podemos modificarlo. Entonces, nos vamos a ir atrás. Vamos a cerrar esta parte que ya lo habíamos visto y vamos a ver otra opción que les estaba mostrando. ¿Bien? Ahora, hay otra opción. Si bien es cierto, podemos nosotros compartir el documento con las personas que nosotros seleccionemos. Pero hay otra opción que ya nos va a dirigir, ¿no?, directamente a este punto de administración de compartidos. ¿Bien? Que es la misma pantallita que veíamos hace algunos minutos. Es como un acceso directo. ¿Bien? ¿Qué es esta de aquí? A ver, vamos a ver. Es esta de acá, la segunda opción. La de administrar personas y vínculos, podemos también seleccionarlo y directamente ya vamos a poder saber, ¿no? Copiar el vínculo, ¿no? O quitar a personas que quizás no estemos, no hayamos colocado de manera correcta nuestro documento para que lo edite. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles otras opciones nos brindan? Nos brindan la opción de copiar el vínculo, ¿no? De enviar una copia, ¿sí? Aquí, en este caso, para enviar una copia, nosotros tenemos que descargar nuestro documento. ¿Bien? Y estos son los formatos que nos brinda documentos Google dentro de la tableta. Tenemos la posibilidad de, sí, como ustedes ven, trabajar con Word, ¿no? También podemos descargar un documento, ¿sí? En Word. Podemos también descargar un documento en PDF, ¿no? Y después tenemos otros formatos que quizás algunos de ustedes lo conozcan, ¿no? Aquí tenemos ODT, texto sin formato, ¿no? Estos no son tan utilizados, pero también son justamente importantes que ustedes puedan visualizarlos. ¿Bien? Lo importante de aquí, nos vamos a centrar en estos dos, que nos permitan descargar en Word y en PDF, ¿sí? Ahora, damos clic en aceptar. Y de esta manera, ¿no? Porque ya se supone que se ha hecho una pre-descarga, podemos ingresar a la aplicación que nosotros queramos para poder compartirlo con la persona destinataria, ¿no? Aquí lo podemos incluso enviar por nuestro correo Gmail, por nuestro correo de Aprendo en Casa, ¿no? Que muchos de ustedes sé que utilizan. ¿Bien? Ahora, continuamos. Vamos a continuar con esta opción de compartir y exportar, porque sé que a muchos de ustedes también les interesa saber cómo podemos trabajar estas opciones. Bien, entonces, ya les expliqué, ¿no? En tema de enviar una copia, ¿no? Podemos también imprimirlo. En este caso, para imprimirlo, sí necesitamos que esté configurado con una impresora, ¿no? Por supuesto que sí. Bien. Y hay otros dos puntos. La primera, vamos a irnos por acá. Listo. Esta opción no es para enviar, no es para enviar, sino es para guardar. ¿Bien? Ahora, si yo quiero guardar este documento en mí, justamente en mi disco local, ¿no? En mi propia tableta, en mi propio celular, yo puedo elegir el formato que yo necesite para poder descargarlo. ¿Bien? Aquí tenemos Word, PDF, ¿no? Y también los formatos que les mencionaba hace algunos minutos. ¿Bien? Ahora, la otra opción, volvemos a compartir y exportar, es crear una copia. ¿Bien? Ustedes muy bien saben que algunas veces cuando estamos trabajando, ¿no? Con algunas listas o alguna información en particular, tenemos varias secciones, queremos hacer copias para cada sección, ¿no? Esa práctica normalmente la hacemos. Entonces, lo que podemos hacer aquí en documento Google, miren, aquí voy a cambiar el nombre, voy a poner documento. 1, listo, 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 acá está. Este es mi documento 1. Y lo que puedo hacer para crear una copia es irme a compartir y exportar, que es la misma opción que veíamos algunos minutos, y creo copia. ¿Bien? Ahora, para crear una copia, esta copia no se va a guardar dentro de nuestro disco local, ¿no? Dentro de nuestro dispositivo, sino dentro de nuestro Google Drive, ¿bien? Entonces, aquí podemos, bueno, podemos elegir la carpetita en Google Drive que nosotros podemos, que queremos trabajar, ¿sí? Colocamos el título del documento, en este caso es ya el segundo documento, así lo voy a llamar, documento 2. Entonces, selecciono, yo quiero que esté en mi unidad y selecciono finalmente aceptar. Acá dice copiando. Vamos a esperar unos segundos, porque en realidad es bastante rápido el proceso, ¿bien? Entonces, termina de copiar y ya vamos a poder tener dentro de nuestra unidad, ¿no? Estos dos documentos, tanto documento 1 como documento 2. Y listo, ¿no? Ya lo vimos, ahora vamos a tener que entrar a nuestro Google Drive y seleccionar el documento que acabamos de trabajar. Ahora, esta información, Ángela, esta información que tú estás trabajando, ¿lo podemos ver desde nuestra PC? Claro que sí. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Miren, por acá yo voy a entrar, como les dije, yo estoy desde mi cuenta de Aprendo en Casa, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta en la parte superior derecha, ¿no? Que este es el usuario. Ahora, yo si entro a mi unidad, voy a poder encontrar el documento que estoy trabajando. Eso que me va a permitir, me va a permitir saber o, bueno, me va a permitir trabajar tanto en mi dispositivo móvil, en la tableta o también en la PC. Ese es el mismo documento que yo voy a poder trabajar, ¿bien? Entonces, de esta manera es que yo voy a poder ir trabajando con esta herramienta. ¿Y por qué nos hemos tomado estos minutos para poder saber las herramientas? Porque justamente para poder empezar con nuestro trabajo, sí es importante reconocer la herramienta, ¿no? Saber qué es lo que me brinda, saber cuáles son quizás algunas limitaciones, ¿no? Entonces, a partir de eso ya es que nosotros podemos saber qué hacer aquí. ¿Bien? Y listo. Bien. Ahora, lo que podemos hacer, vamos a, a ver, vamos a ingresar aquí a nuestra experiencia de aprendizaje, a nuestra actividad, mejor dicho. Bien. Aquí lo que nos están pidiendo, como les iba comentando por acá, vamos unas páginas arriba, ¿no? Nos están pidiendo redactar un desafío, ¿no? Mediante esta pregunta. ¿De qué manera podemos emprender a partir de conocer y de valorar nuestras prácticas culturales? ¿De qué manera? Bien. Entonces, los invito a que también nos puedan ayudar aquí a responder a esta pregunta. Bien, lo que voy a hacer es justamente copiar esta preguntita y poder colocarla en esta parte de aquí. A ver, vamos colocando en el chat. Vamos a pedir también si nos pueden ayudar, pasar, para que nos puedan pasar algunas respuestas que nos estén colocando. Bien. Aquí. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí yo como docente? Bien. En este caso no les estamos compartiendo por el momento el documento, pero vamos a hacer que ustedes son, por un momento, los estudiantes. Nosotros somos los docentes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a, en este caso yo quiero que los estudiantes primero tengan esta pregunta, ¿no? De manera que se vea, que se vea grande. Entonces, aquí lo voy a ir editando. ¿Sí? Ya está. Aquí está mi pregunta. Lo que he hecho es nada más cambiar el tamaño del texto. ¿Sí? Lo que he hecho, miren, es seleccionar con mi dedo toda la pregunta. ¿Sí? Me he ido a la parte superior. Aquí he cambiado el tamaño del texto. Lo he sombreado para que se vea un poquito más fuerte, ¿no? En esta opción, esta función se llama negrita. Entonces, también lo podemos hacer. Si quiero también, puedo ponerlo como cursiva, ¿no? Para que se vea mejor. Bien. Ahora. Listo. Yo estoy trabajando totalmente desde la tableta. Bien. Ahora. ¿Qué? Entonces, volvemos a la pregunta. ¿De qué manera podemos emprender a partir de conocer y valorar nuestras prácticas culturales? A ver, lo vamos a ir leyendo. Por ejemplo, un docente nos decía, quizás puede ser de una feria, ¿no? Podemos hacer una feria intercultural. Por supuesto, muy buena idea también. Entonces, lo vamos a ir colocando. Bien. Bien. Excelente. Podemos ir colocándolo de esta manera. Bien. Y también podemos, quizás, pedirle al estudiante que pueda describir de una manera muy breve, ¿no? A qué es lo que se refiere o qué es lo que, cuáles son sus objetivos para poder trabajar esta feria intercultural, ¿no? Aquí ya puede completar su información. Completar información. Listo. A ver, vamos unos segundos. Bien. Entonces, de esta manera, entonces, como ustedes están viendo, ya vamos completando nuestro texto. Pero hay algo. Aquí está. Listo. Hay algo que justamente ustedes también se han percatado. Es que yo al momento de seleccionar una palabra, ¿no? Cualquier palabra o una frase, tengo este menú, ¿no? Son aproximadamente unas 4 o 5 opciones que me da Documentos Google, ¿no? Para esa frase, para esa porción de texto. ¿Qué significa? Sucede que yo aquí, seleccionando una porción de texto, puedo cortar. ¿Eso qué significa? Eliminar esa parte específica que es sombreado. Puedo copiar, ¿no? Algunas veces quizás es un texto bastante grande que necesitamos copiar. No hay ningún problema. Podemos aquí, miren, voy a hacer ese ejemplo de copiar con la pregunta. Aquí está. Ya seleccioné esta porción de texto. Me voy aquí a copiar. Luego de eso, ¿sí? ¿Listo? Simplemente presiono por unos segundos y voy a ver esta opción que dice Pegar. Y listo. Ya tengo esta porción de texto duplicada. Este ejemplo es con la pregunta, ¿no? Pero podemos hacerlo con otra información que tengamos a la mano. A ver, aquí lo voy a seleccionar y lo voy a eliminar. Bien. ¿Qué más nos permite? Volvemos acá. Nos permite, como les dije, eliminar, copiar, pegar. Si yo quiero seleccionar todo el texto, también me permite seleccionar todo el texto que haya escrito. Quizás eso nos, eso hacemos para poder cambiar la fuente, cambiar el color, subrayar, ¿no? Esa información ahorita les doy, pero igual sí es importante verlo. Bien. Aquí está. Nos permite también seleccionar todo. No, nos permite insertar vínculo, ¿no? Eso significa que si tenemos algún enlace, ¿no? Ya sea quizás un enlace directamente desde, podemos dar un ejemplo, ¿no? De un video. Tenemos un video que queremos exactamente insertarlo en esta porción del texto. También lo podemos hacer. Simplemente insertamos aquí y aquí lo vinculamos. ¿Ya? Esta opción sí es necesario tener conectividad para hacerlo. Bien. Ahora, también, si este es un trabajo en donde varios estudiantes están ingresando, puedo yo agregar comentarios. Yo como docente, quizás. Aquí, la idea de mi estudiante es realizar o crear una feria intercultural. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocarlo completo. Crear. Listo. Vamos a colocar. Ya. Si yo quiero esto, entonces, les dije, ¿no? Que puedo yo insertar algún comentario. Bien. Y aquí yo voy a crear un comentario. Voy a poner muy buena idea. Bien. Bien. O puedo también colocar completar tu idea o colocar explica tu objetivo, ¿no? Son varias opciones que aquí les estoy brindando que ustedes también lo pueden insertar. Listo. Ahora, ¿cómo ve el estudiante este comentario? ¿Cómo lo puede visualizar? Miren, ustedes se han dado cuenta que yo he seleccionado la palabra crear, ¿no? Y se sombrea de color amarillo. Entonces, ¿qué significa? Que el estudiante, como este es un trabajo, un documento colaborativo, puede aquí ir a la opción de ver comentario. Y aquí está, miren. Sale el usuario que lo ha hecho. Sale el, en este caso, va a salir el día y va a salir la hora en la cual se ha hecho este comentario, ¿no? Uno puede eliminarlo, si ya lo completó, ¿no? O también agregar una respuesta, si considera necesario. Bien. Entonces, de esta manera podemos ir creando algunas, aquí está, algunos documentos. Bien. Algo interesante que algunos de ustedes me preguntaban también es, ¿qué pasa si yo tengo un texto grande? Y lo que necesito, más que nada, es subrayar, es editar algunos colores, ¿no? Algunas porciones de texto. ¿Qué sucede cuando pasa? Bien. Lo que vamos a hacer, volvemos a nuestra actividad. Ya, y vamos a copiar nuestro, en este caso, a ver, de una manera muy rápida, vamos a copiar nuestro pequeño texto que nos han brindado, ¿bien? Nos vamos a la parte inferior. A ver. Listo. Aquí está, miren. Este es nuestro texto. Lo que vamos a hacer, solamente es editarlo. Voy a minimizar un poco el tamaño del texto para poder leerlo mejor. Y aquí está. No, este es nuestro texto. Este es un ejemplo de nuestro texto. Entonces, usted también lo que puede hacer es modificar la orientación del mismo. Puede colocarlo, bueno, en este caso, orientación, me refiero que lo puede colocar a la izquierda, centrar, ¿no? Puede colocar también en un formato justificado. Listo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en estos casos con mis estudiantes? Quizás yo quiero brindarles algún texto y que ellos puedan identificar, ¿no? La idea central, las ideas secundarias. ¿Cómo puedo hacer ese proceso? ¿Bien? O quizás de un texto o de un párrafo en específico, ¿no? Crear una sumilla. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver. Así, aquí. Bien. Nos vamos a centrar en esta primera parte del texto. Bien. Dependiendo, no imaginemos que por acá vamos a seleccionar esta primera parte, ¿no? Que dice, nuestro país posee una gran diversidad de culturas, costumbres, atractivos turísticos y recursos naturales. A mí me interesa mucho que los estudiantes puedan revisar esta información. Entonces, aquí yo como docente, como estudiante, lo puedo subrayar. Miren. En la parte superior derecha, aquí. Sí, esta es la opción, esta es la función de resaltado. Bien. Y ustedes pueden ver que ya se resaltó. Y pueden resaltarlo de estos colores, ¿no? Bueno, tenemos varios colores, ¿no? Amarillo, verde, dependiendo de también el gusto del usuario, ¿no? Y eso es lo interesante, que nosotros lo podemos editar según nuestras indicaciones, ¿no? Nuestros gustos. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer aquí? Aparte de subrayar, podemos quizás también, o bueno, resaltar, ¿no? Podemos subrayar algunas partes del texto, ¿no? Vamos aquí. Bien. Entonces, ya nos hemos dado cuenta. Lo podemos resaltar, lo subrayamos. E incluso también hay algunas palabras que nosotros podemos tachar con esta función. Bien. Aquí está, les estoy mostrando. Con esta función podemos incluso tachar algunas palabras que no consideremos necesarias, ¿no? Ese puede ser nuestro trabajo, ¿no? De cómo nos vamos, justamente de comprensión, ¿no? Ante un texto algo grande. Bien. Entonces, estas son las opciones que podemos trabajar. Ahora, estas demás opciones, vamos a también verlas. Es la que nos permite, bien, en este caso, crear, miren, por acá está. Es lo que nos permite crear como una casilla de verificación. Así se denomina. Entonces, yo al momento de seleccionar un texto, ¿no? Me voy al inicio, selecciona esta función y se crea esta casillita de verificación. Esto más sirve más que nada. Bueno, ahorita estamos en un texto que nos dieron, que hemos visto en una actividad. Pero sirve más cuando quizás hagamos una lista, ¿no? Una lista de algunos pendientes, ¿no? Porque tan versátil es esta herramienta que también la podemos usar para eso. Entonces, quizás tenemos una lista de pendientes, podemos trabajar de esta manera, ¿no? O quizás una lista de tareas que estamos trabajando en documentos Google, lo podemos hacer y por tarea ya resuelta, bien, seleccionamos aquí. Y ustedes se han dado cuenta cómo se tacha todo el texto. Esa es una muy buena herramienta también para los estudiantes. ¿Qué otras cosas nos van a permitir? Aquí dentro de documentos Google. Bien, volvemos acá. Vamos a, bueno, en este caso a trabajar con otro párrafo. Aquí vamos a dejarlo solo, listo. Entonces, también en este párrafo, en este segundo párrafo, nos colocamos al inicio y podemos crear, miren, por acá, guiones. Estos no se tachan, no son casillas de verificación. Es otra cosa totalmente distinta. Bien, la primera sí fue casillas de verificación. Esta opción son como, como les dije, son guiones que podemos también insertar dentro de nuestros documentos. Aquí están. Esta es la diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Que yo no quiero guiones. Realmente yo quiero hacer, sí, justamente colocar en orden algunas tareas, ¿no? Que ya no con casillas de verificación, sino con números. Entonces, aquí también nos permite trabajar con números. Y de acuerdo, ¿no? A lo que nosotros estemos escribiendo. Sí, a ver, vamos a poner aquí. Comentario. Bien, se van a ir creando de acuerdo a nuestra, bueno, a nuestra necesidad. Bien. Y finalmente, hay otro punto que les quería mostrar antes ya de pasar a las preguntas. Sí, es esta opción de San... A ver, aquí está. Listo. Imaginemos que estamos, quizás es un texto también bastante amplio, ¿no? Yo quiero que mi texto tenga todas las, quizás, especificaciones de un texto académico, ¿no? Ustedes saben que un texto académico tiene que respetar sangrías, ¿no? Tiene que tener toda una estructura. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Aquí, miren. En la parte superior derecha, ya casi al finalizar de las herramientas de edición, tenemos estos dos íconos. Bien. Este ícono de aquí, el que estoy señalando ahorita, el que tiene una flecha señalando a la derecha, es el que me va a permitir, ¿no? En este caso, aumentar una sangría, bueno, puede ser sangría francés en este caso, ¿bien? Al texto. Miren cómo se está colocando a la derecha. Ahora, si yo veo que no, que tiene mucha, que un poquito, que las mediciones no están muy bien, ¿no? Y quiero volver a cómo estaba el texto, a la dimensión que ya tenía, ¿bien? Vuelvo a seleccionar todo mi texto y ya no selecciono este ícono de la flecha a la derecha, sino de la flecha señalando hacia la izquierda. Entonces, aquí vuelvo. Miren cómo está volviendo. Y a partir de eso, yo puedo ir viendo, ¿no? Puedo ir observando. Justamente, sí responde, ¿no? A estos, a estas características que tiene un texto académico. ¿Bien? Como ustedes han visto, acá está el primer párrafo y este segundo párrafo también, ¿no? Hay una sangría o vemos que hay un espaciado aquí, ¿no? El que estoy señalando y que se ha realizado con este, con esta función de aquí. ¿Bien? Entonces, ¿hay más opciones para poder trabajar con documentos Google? Por supuesto que sí. Por ejemplo, vamos a ver solamente una, de una manera rápida, porque ya estamos, tenemos que ver también otras herramientas, ¿no? Pero aquí, en la parte superior derecha, vamos a ver un signo más. Este signo más me va a permitir, es como la función de insertar, ¿bien? Entonces, me va a permitir que insertar lo siguiente. Un vínculo, ¿bien? Un comentario, una imagen, una tablita, una línea horizontal o también un salto de página. ¿Bien? En cuanto a los, en cuanto a las imágenes, lo que podemos hacer es lo siguiente, miren. Vamos a darle el espacio correspondiente. ¿Bien? Voy a colocarme en cualquier parte de mi texto. Me voy al signo más. Y acá, en imagen, puedo yo, esto es lo interesante, insertar una imagen desde ya los archivos locales de mi dispositivo. Puedo también, es el, colocar, ¿no? Una imagen ya tomada desde la misma cámara de mi dispositivo o colocar un enlace o una imagen desde web, desde la web, ¿no? Eso, ¿qué quiere decir? Que la voy a tener que buscar y la voy a tener que insertar. En este caso, voy a insertar ya una imagen que tenga de mi dispositivo. Miren, aquí, bueno, en este caso en particular, tenemos a nuestra, aquí está, listo, a la captura de nuestra tabletita. Sí, la podemos ir también cambiando de posición para que se vea mejor. Ya la centré. Ahí está, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo nosotros podemos ir insertando imágenes, ¿no? Quizás en este trabajo colaborativo, los estudiantes puedan justamente a sus ideas, ¿no? Aparte de escribir su objetivo, puedan insertar algunas imágenes, ¿no? Que evoquen lo que están dando como propuesta. ¿Bien? Y así vamos a enriquecer este documento. Bien, ahora, finalmente, final, finalmente, lo que vamos a hacer es irnos a la parte superior izquierda. Miren, aquí hay también, tenemos a nuestro ícono, ¿no? Este del visto. Lo seleccionamos y vamos a poder guardarlo. Ahora, de esta manera se guarda automáticamente porque estamos trabajando de forma colaborativa. Estamos justamente trabajando, ¿no? En tiempo real, ¿no? Con conexión a internet en este caso particular. Ahora, si es que estuviera sin conectividad, también, también de esta manera vamos a poder guardar el documento. Porque de alguna manera se guardan en los archivos locales. Bien, y no vamos a tener ningún temor, ¿no? No se preocupen si es que tienen alguna duda de que si se va a guardar o no. Bien, entonces, aquí ya terminada toda nuestra, ¿no? Todo nuestro documento. Lo que podemos hacer es, como les dije, guardarlo. Podemos también descargarlo, ¿no? Aquí ya en esta opción de exportar lo guardamos. Quizás yo quiero guardarlo como un PDF, ¿no? Entonces, va a guardar de acuerdo a lo que yo estoy seleccionando. Miren, ya sé. A ver, va a cargar un ratito y listo. Entonces, aquí de una manera muy rápida ya tengo el PDF de mi trabajo hecho. Y aquí está. Bien, hemos trabajado solamente una página, ¿no? Ya entendiendo que trabajemos con los estudiantes, vamos a poder descargar 3, 4, 5 páginas de las ideas que tengan ellos en específico. Bien. Entonces, si tuvieran algunas consultas respecto a esta herramienta de documentos Google, yo estoy atenta a poder responderla. Estimada Luisita. Gracias, Ángela, por esta primera parte de la exposición, bueno, en la que hemos conocido, pues, las aplicaciones de esta agrupación sobre contenido educativo. Bien, a ver, vamos a, de manera rápida, vamos a repetir. Nos comentaban, ¿no? Nos preguntaban si es que estas herramientas están disponibles sin conexión. Y sí, en realidad sí lo están siempre y cuando nosotros activemos esta opción que estoy señalando acá, la que dice disponible sin conexión, tanto en hojas de cálculo, en presentaciones y en documentos Google. Al seleccionarlo ya vamos a poder trabajarlo sin conectividad. Muy bien, perfecto. Gracias por la aclaración, Ángela. Sin embargo, también hemos conocido la aplicación Documentos Google y también nos hacen algunas preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cómo funciona la aplicación Presentación Google? Coméntanos, Ángela, por favor. Excelente, muchas gracias, Luisa. Y sí, justamente, esa es la segunda herramienta que vamos a ver el día de hoy. Bien, para ello voy a, me voy a ir atrás. Vamos a volver a nuestra interfaz inicial. Bien. Y también para eso voy a volver a compartir la presentación. Y aquí está justamente lo que ustedes nos estaban pidiendo, que es Presentaciones Google. Bien. Esta es una herramienta bastante completa, ¿no? De hecho, que nos permite crear presentaciones dinámicas. Bien. Podemos insertar audios, imágenes, incluso también algunos videos o fragmentos de ellos. Bien. También nos da la posibilidad, al igual que Documentos Google, colaborar en tiempo real con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, ¿no? Y poder así hacer una presentación, ¿no? Mucho más nutrida. ¿Qué otro punto nos permite Presentaciones Google? Es que nos permite acceder desde cualquier lugar. Así como les decía, Documentos Google, podemos trabajarlo en la PC, podemos trabajarlo en nuestro celular, en la tableta y también Presentaciones Google es exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a poder desde cualquier lugar acceder a nuestro documento. Y lo interesante es que también esta herramienta de Presentaciones es compatible con dispositivos móviles, ¿no? Algunas veces, bueno, en este caso, algunas herramientas no son compatibles porque son un poco pesadas para poder trabajarlas dentro de nuestros dispositivos Android, ¿no? Pero en este caso, no, vamos a poder trabajarlo de manera tranquila. Bien, entonces, ahora, si ustedes también desean y los animo, ¿no?, a que lo puedan descargar, aquí están los enlaces. Si usted desea ingresar desde su PC, desde su laptop, puede ingresar. Aún no hay un programa, bueno, un programa para que puedan descargarlo en su PC, pero sí podemos ingresar desde Google, ¿no? Aquí seleccionan la opción y pueden ya ir trabajando. Esta herramienta, nuestra aplicación, también para poder trabajar con ella, sí es necesario que tengamos nuestro correíto Google. Entonces, también por ese lado, motivarlos, ¿no?, animarlos a que puedan activar su correo Aprende en Casa y puedan también trabajar con él porque les brinda herramientas como la que estamos viendo el día de hoy. Bien, ahora, por parte del celular, por parte de la tableta, ¿no?, para dispositivos Android, tenemos también los enlaces correspondientes dentro de esta pantallita, ¿no? Pueden ingresar a Google Play, ingresar y descargarlo en su dispositivo, ¿no? O también aquí está el APK para descargar el archivo. Entonces, aquí nos podemos tomar unos minutos quizás para que ustedes también puedan ir observando, ¿no?, de esta manera, ¿no?, cómo es la herramienta. Bien, de todas maneras, si tuvieran algunas dificultades con total confianza, pueden ir escribiendo por el chat o también por el Excel, bueno, en este caso, el documento de preguntas y comentarios. Bien, ahora, para poder trabajar con presentaciones Google, vamos a cambiar de actividad. A ver, aquí teníamos la actividad 3, bueno, en este caso, el ciclo 6. Nos vamos a la actividad 4, bueno, claramente, ¿no?, esta es dirigida a estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado, ¿sí?, ciclo 7. Y vemos que esta actividad es dirigida al área de comunicación. La competencia es, se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? Y aquí lo que vemos es que también la actividad se denomina Dialogamos sobre el derecho al aire limpio y conocemos las características de un plan de acción. Bien, entonces, aquí justamente nos dan, bueno, el saludo correspondiente, ¿no?, de qué es lo que va a tratar esta actividad. Nos brindan también un videíto, el enlace para poder ingresar y visualizar un video. Y acá hay un punto que me pareció interesante poder trabajarlo en presentaciones porque algunos de nosotros pensamos que en presentaciones solamente podemos incluir imágenes, ¿no? Y sí, es cierto, y de hecho las podemos hacer y tener muy buenos productos. Sin embargo, también presentaciones nos permite crear tablas, tablas dinámicas, ¿no? Y eso es lo que vamos a también trabajar el día de hoy. Bien, entonces, para eso, para poder ver esta tablita, porque aquí lo que nos piden es completar el cuadro relacionado a nuestros saberes previos con lo que hemos, en este caso, observado en el video, ¿no? Este video trata de la contaminación, ¿bien? Justamente se llama El aire que respiramos es un derecho, ¿no? Y nos dan, bueno, justamente nos preguntan, ¿no?, acerca del tema, ¿no? Si esta situación de la contaminación me ha pasado, ¿no? O si yo lo he visto, o si me lo han contado, o si yo he leído sobre eso. Y después de eso, justamente dos columnas sumamente importantes que son Siento que y Opino que. Entonces, entendiendo este cuadrito es el que vamos a trabajar. Bien, ya hemos vuelto a nuestra interfaz inicial, ¿no? Esta es la segunda pantalla para ir recordando con ustedes, ¿no? Y también con algunos docentes que se están conectando en esta segunda hora ya. Lo que vamos a hacer es también ingresar a nuestra agrupación Trabajo Colaborativo. Sí, aquí está. Vamos a seleccionarla. Y aquí la tenemos. Tenemos, vamos a recordar muy rápidamente, ya hemos visto documentos Google, ¿no? Pero también tenemos hojas de cálculo. Tenemos a esta pizarra interactiva, ¿no? Que también se llama, bueno, Jamboard, ¿no? Muchos de ustedes ya también la conocen. Y aquí está Diapositivas, ¿bien? Entonces, la vamos a seleccionar. Bueno, en este caso particular, ustedes pueden ver que dentro de mi cuenta, ¿sí? Tenemos algunas diapositivas ya realizadas, ¿bien? Y lo interesante de esto es que estas diapositivas no solamente han sido realizadas desde un dispositivo Android, ¿no? Como mi celular, como la tableta, sino han sido realizadas desde una PC, ¿no? Y aquí corroboramos lo que decíamos, ¿no? Que los PPTs que hacemos desde la PC, ¿podemos trabajarlo en el celular o en la tableta? Por supuesto que sí. Y este es un ejemplo de ello. ¿Bien? Ahora, al igual que documentos Google, lo que vamos a tener que hacer nosotros para crear nuestra presentación es irnos a la parte inferior derecha, ¿bien? Aquí. Y vamos a ver que se han resaltado dos opciones. ¿Bien? La primera opción es elegir una plantilla y la segunda opción es nueva presentación, ¿no? La elección de la plantilla, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta es, son ya plantillas predeterminadas que se han creado, ¿no? Justamente a partir de esta herramienta. Aquí en este caso, en esta plantilla, ¿bien? Tenemos plantillas dirigidas a educación, ¿no? Aquí tenemos unas cinco plantillas y en educación vemos, ¿no? Una plantilla de reseña de un libro, ¿no? Tarjetas educativas, ¿bien? Experimento de ciencias y proyecto de ciencias. ¿Bien? Vamos a ver una de ellas más adelante para que ustedes puedan ver cómo se dispone todo el espacio, ¿sí? Y cómo también nosotros lo podemos editar, ¿bien? Ahora, ese es en educación. Vamos avanzando. Aquí tenemos plantillas dirigidas ya a este campo laboral, ¿no? El trabajo, ¿bien? ¿Y qué tenemos acá? Tenemos plantillas para informes, ¿no? Informes, casos de éxito, ¿no? Tenemos aquí algunas plantillas para hacer alguna propuesta que necesitemos, ¿no? Y que podemos trabajar. Y, bien, si bajamos un poquito más y vamos al final de esta pantalla, de esta primera parte, vamos a ver plantillas ya para un ámbito un poquito más personal. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos plantillas para crear un libro de recetas, ¿no? Para crear un anuario, ¿no? O también una invitación, imagínense. Entonces, aquí tenemos una presentación de recetas, un álbum de fotos. Entonces, hay una opción bastante grande de posibilidades que podemos crear en presentaciones Google, ¿bien? Aquí, a mí me encantaría mostrarle todas las plantillas que nos brindan. De hecho, son muy buenas. Y lo más interesante es que simplemente nosotros podemos ingresar, editarlo y ya tenemos nuestro trabajo hecho, ¿no? Pero vamos a presentarles una de educación, ¿sí? En este caso, sí, yo los invito a que puedan ingresar y explorar, ¿no? Porque nosotros estamos viéndolo, pero sí es importante siempre la exploración. Bien, entonces, aquí nos vamos a educación, ¿sí? Y me interesó mucho presentarles tanto tarjetas educativas y proyecto de ciencias. Pero nos vamos a ir primero aquí, a proyecto de ciencias para visualizar cómo se puede trabajar. A ver, aquí, no, vamos a poner por aquí. Listo. Listo, aquí está. Entonces, bueno, tenemos, ¿no? Este proyecto de ciencias, ¿no? Vamos a ir cambiando de pantalla. En la parte izquierda, ustedes pueden ver que vemos cada pantalla creada, ¿no? De manera pequeña, ¿no? Eso se llama la previsualización. Disculpen. Bien. Entonces, esto nos va a permitir visualizar de manera miniatura cada información de la pantalla. Yo, al seleccionarla, lo voy a ver un poquito más grande, ¿no? O, bueno, bastante más grande para poder ya trabajarlo. Bien. Ahora, entonces, proyecto de ciencias está aquí. Nos dan un espacio para colocar las razones por la cual he elegido este campo de ciencia, ¿no? Estamos en este ejemplo en particular. Bien. Tenemos aquí también algunas carátulas para poder colocar nuestra hipótesis, el proceso de investigación, mi método de prueba, ¿no? Los datos del experimento. Bien. Aquí también, vamos avanzando por acá, mis descubrimientos. Bien. Y aquí, final, ¿qué voy a hacer ahora como un parte de conclusiones? Bien. Ahora, ¿yo puedo aumentar diapositivas? Sí. Bien. ¿Puedo disminuir, eliminar algunas? También. No va a haber ningún problema. Bien. Ahora, ¿pero qué? Aparte de que podamos aumentar, disminuir diapositivas, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Nos damos cuenta que con presentaciones Google vamos a poder insertar imágenes, vamos a poder insertar, ¿qué más? Tablas. Hay una tablita. A ver, vamos a ir por ella. Aquí está. Podemos, entonces, insertar imágenes, algunos elementos como esta gráfica en barras, ¿no? Entonces, no solamente vamos a poder redactar, ¿no? O insertar tablitas, sino imágenes, hacer un poco más, o colocarle, ¿no? Un poquito más de diseño a nuestra presentación. Bien. Y es por eso que tiene este nombre, ¿no? Ahora, ¿qué yo tengo que hacer, ¿no? Para poder editar la información que encuentro aquí? De una manera muy sencilla, simplemente me voy acá, no a la previsualización, ¿no? En la previsualización solamente selecciono lo que quiero editar. Y aquí, en el campo más grande, bien, aquí yo puedo ya cambiar mis datos. Bien, yo voy a colocar aquí mi nombre. Bien. Listo. Ya cambié mi nombre de una manera muy sencilla, ¿no? Y esa es la manera en la cual uno puede ir editando estas plantillas. Ahora, al cambiar mi nombre, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha creado una copia automática y lo voy a poder visualizar dentro de las presentaciones creadas en mi Google Drive. Así, de una manera muy rápida, ya creé una presentación. Ahora, vamos a ir por acá nuevamente a elegir plantilla. Y aquí, si quisiera presentarles esto de aquí, a ver, vamos por acá. Aquí está. Bien. ¿Qué es una invitación? ¿No? Una invitación que normalmente también lo hacemos en otras herramientas, lo podemos hacer aquí, ¿no? De una manera muy sencilla. Esta es una invitación, algo muy personal, ¿no? Para un cumpleaños, pero podemos hacer invitación para el aniversario de la institución educativa, ¿no? O también para el día de logro, ¿no? Podemos hacer invitaciones. Todo lo podemos crear aquí en presentaciones Google. Insertar alguna imagen de nuestros estudiantes, ¿no? Poder también hacer una invitación personalizada para cada padre de familia, ¿no? Entonces, este punto, ¿no? Esta idea, ¿no? Que nos brinda presentaciones es bastante importante porque aquí ya podemos editarlo según nosotros creamos conveniente, ¿no? Según también nuestra pertinencia pedagógica. Bien. Entonces, aquí este es un ejemplito que podemos ir trabajándolo, ¿no? Incluso con nuestros propios estudiantes. Por supuesto que sí. Bien. Entonces, ya hemos visto algunas plantillas que sé que ustedes también van a explorar muy pronto. Bien. Pero ahora lo que yo quiero hacer es ir a una nueva presentación. Bien. Entonces, voy a seleccionar esta opción que dice nueva presentación. Tal y como lo dice, vamos a esperar a que pueda cargar. Y ya está. Miren, ya se creó. Esta es la base para que nosotros podamos crear nuestras presentaciones. Bien. Aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Miren. Muchas veces no solamente vamos a trabajar una sola diapositiva, sino mínimo trabajamos unas 4 o 5. ¿Cómo puedo añadir diapositivas? Me voy aquí, miren. En esta parte izquierda, ¿no? Vamos a irnos a la parte final. Y aquí tenemos un ícono. ¿Sí? Un ícono con un signo más. Y que si ustedes seleccionan, dice agregar diapositiva. Entonces, aquí, miren, al momento de seleccionar esta opción, yo tengo la posibilidad, ¿no? De crear la diapositiva nueva según esta organización de texto. Yo puedo crear una diapositiva con título, una diapositiva solamente que tenga un espacio específico. Miren acá, para dos textos, ¿qué más? ¿No? Una diapositiva para que tenga solamente una columna de texto, como vemos acá. Miren. Vamos a ir añadiendolo. O también una diapositiva que tenga, miren, por aquí. Interesante, ¿no? Dos partes. En este caso, esta diapositiva se denomina título de sección y descripción. Entonces, aquí ya tengo la opción para colocar un título y al costado una descripción. ¿Bien? Y aquí, finalmente, una, si yo deseo, ¿no? También colocarle una diapositiva vacía, ¿no? Aquí ya no tengo ningún espacio, ¿no? Es lo que yo voy a crear netamente. ¿Bien? Entonces, presentaciones Google sí le importa mucho que el usuario se sienta cómodo con la interfaz, ¿no? Para poder crear, ¿no? Esa es la idea, crear, desarrollar nuestra creatividad con presentaciones. Bien, entonces, aquí yo me voy a ir a la diapositiva número 1, ¿sí? Me interesa mucho que veamos cuáles son estas herramientas que me brinda, ¿bien? Justamente, presentaciones. Para eso, nos vamos a ir a la parte superior derecha, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, ¿bien? Y vemos algunos íconos, ¿bien? Ahora, ¿qué significa esto? Este ícono inicial, ¿no? Es principalmente para presentar nuestra diapositiva, ¿no? Al igual que esto. Bien, es para presentarlo, para poder justamente, a ver, miren, vamos por aquí. Ahí está, listo. Bien, es justamente para que lo podamos presentar en alguna reunión, ¿no? O algunas veces lo que algunos docentes hacen es poder vincularlo, ¿no? A un proyector, ¿no? Y de esta manera ya lo pueden presentar, ¿no? Sin ningún problema, ¿bien? Esa es la opción. Esa es la opción para poder hacerlo desde presentaciones. Estas flechas que señalan hacia la izquierda o también hacia la derecha es, bueno, en este caso es, la de la izquierda significa anterior y la derecha posterior, ¿no? Es para poder guardar o deshacer un cambio. Entonces, estas las podemos ir colocando por acá, ¿bien? Y aquí la opción que tiene un ícono, ¿no? Como de una persona con un signo más es justamente la opción de compartir. Ya lo habíamos visto, ¿bien? Anteriormente. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, es muy parecida a lo que veíamos en documentos Google, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenemos la posibilidad de poder insertar justamente el correo electrónico del otro usuario, ¿no? O también podemos aquí, miren, donde dice no compartido, podemos editar, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos acá? Lo que ya les había comentado. Nos vamos a ir a la configuración de vínculos, seleccionamos en restringido. Y acá vamos a cambiarlo. No queremos que sea restringido, sino que cualquier persona que tenga justamente el enlace, ¿no? Pueda ser editor, ¿bien? Ahora, ¿cómo cambiamos eso? Aquí nos vamos donde dice lector. Ya no vamos a trabajar con lector, sino con editor. ¿Eso qué significa? Que si yo le brindo este enlace a mi estudiante, mi estudiante va a poder ingresar y colocar la información correspondiente, ¿no? El cual nosotros le solicitemos. Y listo, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo yo darme cuenta que ya está listo? Aquí, donde dice configuración de vínculos, debe salir aquí exactamente lo que usted necesita. Y es lo que también hemos colocado. Dice cualquier persona que tenga el vínculo puede editar el documento. Bien, entonces, estamos bien. Si por algún motivo no sale esta opción, presionan brevemente y aquí lo van configurando. Listo, entonces, nos vamos atrás. Cerramos esta opción y ya está. Ya tenemos esta presentación lista para poder ser editada. Ahora, si nosotros al momento, a ver un segundito, les voy a mostrar cómo hice ese proceso. En la parte superior derecha, si ustedes seleccionan este signo más, vamos a ver todas las herramientas que están disponibles en la presentación para justamente agregar. Pero antes de eso, antes, antes de agregar algo, voy a cambiar aquí el nombre. Bien, presentación 1. Así lo he colocado. Aceptamos y ya está. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar este ícono, el signo más, y miren lo que tenemos acá. Tenemos la posibilidad de agregar un comentario. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Ahorita solamente los voy a mencionar. Comentario, texto. Podemos agregar imágenes, podemos agregar formas, podemos agregar tablas y también algunas líneas. Bien. Ahora, lo que vamos a ver, miren, cuando yo selecciono agregar comentario, aquí está, agregar comentario. Si el estudiante ha colocado alguna información, yo aquí puedo poner, ¿no? Muy bien, buena información. Lo que usted crea conveniente, ¿bien? Es como, es parte de, justamente de este, de esta retroalimentación, ¿no? Que ustedes pueden brindar. Buena idea. Listo. Ahora sí, ya está. Bien, entonces aquí el estudiante va a ver que tiene un comentario. Y aquí está. Lo puede, justamente, editar. En este caso, no, ni, bueno, editar no se puede porque yo lo he creado. Otro usuario no lo va a poder editar. Sin embargo, lo que sí va a poder es resolverlo. ¿Eso qué significa? Si un comentario, si el comentario que yo hago es de mejora para que edite, para que elimine o modifique algo, ¿sí? Y cuando ya lo haga, puede aquí seleccionar resolver y ya este comentario va a desaparecer. Bien. Lo cerramos por acá, ¿sí? Y vamos a continuar viendo. Aquí podemos agregar texto. Vamos, imaginemos que nuestro texto, sí, a ver, a ver. Listo. Imaginemos que yo quiero, yo no deseo esta opción. A ver, lo voy a eliminar. Voy a eliminar estos cuadros de texto, ¿sí? Para que ustedes puedan, a ver, por aquí un ratito. Listo. Ahora sí. Yo eliminé esto. Ya no tengo ningún cuadro de texto. Esta diapositiva está vacía. Ya. Si yo deseo agregar alguna información como texto, miren, selecciono aquí y se agrega de manera automática. Yo voy a colocar aquí, bienvenidos a la actividad 4. Listo. Ahora, yo al crear un texto, ¿qué es lo que podemos percatarnos? Que en la parte superior, ¿no? Se han agregado todas esas herramientas de edición que también veía en documentos, ¿no? Entonces, para poder editarlos, voy a seleccionar, sí, a ver, vamos a seleccionar todo mi título, ¿sí? Y voy aquí a cambiarle de fuente, ¿no? A ver, vamos a colocarle una fuente, unas letras más llamativas. Aquí está. A ver, un segundito, vamos a ir. Listo. Ya lo seleccioné. Voy a aumentar el tamaño de la letra. Le he puesto una letra número 30 para que todos lo podamos ver. Voy a colocarle en esta función, ¿sí? De negrita, también cursiva. Y por acá lo voy a colocar al medio, ¿bien? Pero me falta algo. No solamente quiero que esté así, sino que también pueda ser de un color en específico. Entonces, aquí lo voy a cambiar. Quiero que sea color, a ver, rojo, ¿no? O quizás un verde. Y aquí está. Ahora, si no me gusta la tonalidad de color que yo estoy utilizando, no se preocupen porque, miren, al ustedes colocar el color en la parte inferior pueden cambiarle incluso alguna tonalidad del mismo color base que ustedes están seleccionando, ¿no? Si este es verde, tengo algunas opciones de verde para poder colocar. Si es amarillo, también. Bien. Si es rojo, por acá también. Bien. Ahora, esto es lo interesante. Que nos dan tres opciones para poder colocar el color del texto. Una opción básica, ¿sí? Una opción un poquito más, podríamos decir, distinta, ¿no? Que son colores que no encontramos aquí, ¿no? Que son como combinaciones. Y aquí, bueno, en este caso no hay colores personalizados, pero sí lo podemos ir creando, ¿no? De acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, ¿qué más opciones nos brindan? Podemos también resaltar el texto que nosotros hayamos creado. Podemos cambiar la orientación, ya sea a la parte izquierda, derecha, en el medio o justificado, ¿sí? Que les había mostrado también. Y aquí yo puedo, miren, a ver, vamos a ir aumentando este tamaño. Listo. Yo puedo, en este caso, cambiar de posición. Si yo quiero que mi texto esté en la parte superior, en la parte del medio y en la parte de abajo. Aquí quizás no se ve un cambio bastante grande. Pero cuando trabajemos con párrafos, ahí sí vamos a poder visualizar ese cambio, ¿no? Con esta función de aquí, la cual les estoy señalando. Bien. ¿Qué otras opciones me brindan? Ya los habíamos visto también en documentos Google, ¿no? Como, por ejemplo, a ver, vamos aquí. Como justamente guiones, ¿no? Numeración. También podemos aumentarle, en este caso, al texto, al párrafo que nosotros coloquemos, un espacio denominado sangría, ¿no? Podemos aumentarla, disminuirla. Aquí están también estas, justamente, estas opciones. Más que nada, quizás, para presentaciones un poquito más académicas, también las podemos ir utilizando. Bien. Y aquí, miren, lo interesante de esto es que incluso podemos colocar fondo. Miren, vamos a colocar un fondo distinto. A ver, miren, yo he colocado un fondo azul. No se notan muchas las letras porque están en rojo. Entonces, si no se notan, voy a cambiarle el color rápidamente. A ver, vamos por aquí. Listo. Voy a colocarle un color blanco. Ahí está, ¿bien? Y ahí ya vamos trabajando, ¿no? Con estas opciones que nos brinda. Bien. Siempre va a depender de lo que nosotros queramos crear, ¿no? Listo. Ahí está. Entonces, vamos a continuar rápidamente. Sí, a ver, un segundo. Porque justamente para poder trabajar con imágenes, yo quiero insertar algunas fotos. Y aquí les voy a mostrar, miren. En imagen, nos vamos a imagen rápidamente. Y yo, como les había dicho, justamente podemos añadir imágenes desde los mismos archivos locales del dispositivo. Entonces, aquí yo tengo dos archivitos, ¿no? Esta es la tabletita. Esta es la interfaz de la tableta. Incluso las imágenes de bloqueo, ¿no? Aquí están. Listo. Aquí están. Y las acabo de agregar porque yo las tenía dentro de mi tableta, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo deseo tomar una foto, ¿no? Quizás alguna parte del salón de clases, ¿no? O estamos trabajando una presentación de manera colaborativa, ¿no? Y quiero subir, podemos, ¿no? La foto de nuestro cuaderno, ¿no? De un objeto de mi predilecto para mí. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Miren, nos vamos a ir aquí a imágenes. A ver. Y vamos a ver dónde está nuestra camarita. A ver, rápidamente. A ver. Ahora sí. Ya está. ¿No? Entonces, aquí yo estoy desde mi cámara. Ahorita van a ver justamente algunas herramientas que puse en mi mesa. Y ustedes la van a poder visualizar. Ahorita voy a tomarle foto a unos resaltadores que tengo aquí. Que justamente puedo yo añadir a mi presentación. A ver, un segundito. Vamos a ir abriendo por acá. Ustedes ya lo ven. Esta es mi cámara. Miren. A ver. Aquí está. Quizás se ve. Voy a tomarle una fotito rápidamente. Listo. Ya está. Ya hemos tomado la foto de una manera muy rápida. Miren. Vamos a aceptar. Aquí está. Aceptamos. Y miren. La imagen que justamente he tomado hace algunos segundos. Ya se insertó en mi presentación. Sin mucho esfuerzo. Miren. Aquí está. La vamos a voltear. En este caso está al revés. Y aquí está. Miren. Fueron dos resaltadores que justamente había, lo había colocado aquí para que ustedes puedan ver cómo es el proceso. Y aquí está. Los tomé justamente hace algunos minutos, como les digo. Y no he tenido ningún problema para poder insertarlos, ¿no? Fue muy rápido. Entonces, de esta manera podemos ir ya trabajando, ¿no? Con nuestra presentación. En este caso he agregado una imagen. Bien. Entonces, si yo puedo hacer este proceso, imagínense lo que pueden hacer los estudiantes, ¿no? Quizás podemos también, lo que veíamos de un docente, es que si se trabajaba de forma colaborativa y los estudiantes justamente le tomaban foto a espacios de su comunidad que les gustaba pasar la tarde, ¿no? Entonces, los estudiantes ahí colocaban quizás, ¿no? Un espacio predilecto, ¿no? Y escribían el por qué les gusta pasar ahí la tarde. Entonces, estos espacios son muy interesantes, ¿no? Porque como les decía, no solamente permiten que el estudiante se sienta cómodo con herramientas digitales que quizás por primera vez está trabajando, sino también que comparte de la persona, ¿no? Comparte su diario, su diario vivir, ¿no? Con su familia. Bien, entonces, vamos a continuar. En este caso vamos a irnos a la diapositiva 2. Bien, aquí ya hemos agregado imágenes, hemos agregado un texto. Ya les iba comentando cómo se podía hacer. Y acá, miren, estas son las formas que nosotros podemos añadir. Bien, tenemos formas básicas, tenemos flechas, diagramas, bien, aquí están. Si yo deseo colocar un diagrama circular, aquí está, ¿no? Aquí también, bueno, tenemos, este es un diagrama de flujo, es un disco magnético, bien. Bien, listo, ¿no? Algunas otras formas, ¿no? Hay otras formas que se denominan llamadas, ¿no? Y aquí están, que también las podemos agregar, bien. Se denominan llamadas de nubes, llamadas ovaladas. Y eso, ¿qué nos da indicios? De que los estudiantes también, de hecho, al momento incluso de poder crear este tipo de contenido, pueden crear historietas dentro de su presentación, ¿no? Pueden dibujarlo en su cuaderno, en una hoja, tomarle foto, ¿no? Y esa imagen, subirla a su presentación y añadirle texto, añadirle algún globo de conversación, ¿no? Y a ese globo de conversación añadir algún tipo de información. Entonces, de esa manera vamos a ir desarrollando, como les decía, la creatividad, ¿no? De los estudiantes. Y también podemos agregar formas, ¿no? En este caso, estas formas son de ecuaciones como corchetes, signos de más, menos, multiplicación. Bien, yo voy a agregar en esta ocasión, estas opciones, a ver. Aquí está, listo. Bien, aquí vamos a ir agregando este diagrama. Que también yo puedo ir cambiándole de color, de hecho, de acuerdo a lo que yo esté necesitando, como les iba comentando. Bien, lo puedo incluso hasta personalizar, puedo colocar, ¿bien? Puedo cambiarle tanto de color como también el color de la línea. Miren, a ver, acá vamos a aumentar. Ustedes van viendo que se van haciendo más pequeñas estas porciones del diagrama circular, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? Porque he aumentado el grosor del borde, ¿no? Puedo también cambiar aquí la línea del borde. Incluso de aquí puedo hacer un ícono, ¿no? Siempre vamos a poder hacerlo de acuerdo a lo que necesitemos. A ver, vamos a cambiarlo. Voy a disminuir el tamaño del borde. Y aquí está. Miren. Y aquí está. Y aquí puedo añadir información, ¿no? Si nosotros queremos colocar algún tipo de información específico de quizás algún estudio, ¿no? Vamos a añadir aquí algún tipo de texto. Vamos a poder poner el porcentaje, ¿no? Tantas cosas que nosotros podemos ir creando de esta manera. Miren, aquí vamos a ir agregando texto. Solamente he agregado texto, una forma, ¿sí? Y texto. Nada más. A ver, vamos a ir completándolo acá. Y listo. Aquí está. Lo movemos. A ver, vamos a moverlo. Ahí está, ¿no? Y de esta manera ya podemos ir agregando información, ¿no? No solamente podemos colocar ese diagrama como veíamos. Tenemos un sinfín de diagramas, ¿no? De formas que podemos ir insertando, ¿no? Aquí yo les comentaba de estas, de estos, ahí está, de estas llamadas de conversación, ¿no? Que podemos ir agregando, que los estudiantes pueden ir agregando, ¿no? A medida que van creando quizás una historieta, ¿no? Bien, una, justamente un trabajo con sus docentes. Ahora, aparte de esto, aparte de esto, aparte de las formas que nos permite agregar presentaciones, podemos agregar también líneas, ¿no? Líneas angulares, líneas básicas. Estas líneas angulares, miren por aquí. A ver, vamos a hacer por aquí una, un pequeño mapa. Miren, a ver. Ya, listo. Ahora sí, estas líneas angulares nos van a permitir, por ejemplo, crear mapas, ¿no? Diseño, mapas gráficos. Aquí está uno. Bien, puedo ir agregando información, ¿no? Con mis estudiantes de acuerdo a lo que ellos estén también necesitando. Bien, aquí vamos a ir colocándolo. Aquí también es importante tener mucha paciencia, ¿no? Porque como estamos agregando forma, una forma detrás de otra, ¿no? Como capitas, entonces tenemos que ir viendo. Listo. Ahora sí. Entonces aquí simplemente terminamos de agregar dos formas más y cerramos. Miren, aquí está. Listo. Bien, de acuerdo entonces a lo que nosotros necesitemos. Incluso aquí, según la actividad que estábamos viendo, nos estaban pidiendo completar un cuadro. Bueno, entonces, tenemos dos opciones. Crear este cuadro, ¿no? Así con estas formas que estamos viendo. O también lo que podemos hacer es añadir una tablita, ¿bien? Para que tengamos en cuenta de cómo añadir una tabla, tenemos que tener en consideración el tamaño, bueno, la cantidad de columnas y de filas que necesitemos. Aquí tenemos dentro de la tabla que queremos añadir son seis columnas y tres filas. Entonces, volvemos aquí. Vamos a aumentar la cantidad de columnas, seis, y aquí tres filas. Y después de ello, insertamos una tabla. Bien, aquí está. Quizás no se ve exactamente igual a lo que nos están dando como propuesta, pero lo vamos a ir editando. Sí, vamos acá. Listo, vamos a eliminar algunas partes. Listo, aquí está. Bien, entonces ahora sí va tomando un poquito de forma. Lo que vamos a hacer es justamente, aquí está, bien. Vamos a seleccionar estas tres, ¿no? O esta primera fila. Y lo que podemos hacer, como ustedes se pueden también dar cuenta, es cambiar, ¿no? Cambiar los colores, ¿bien? Listo, para que se pueda diferenciar, ¿no? Diferenciar de la información que estamos colocando. A ver, este es el encabezado, el encabezado de nuestra tablita. Entonces, aquí lo vamos a ir colocando. Listo. Bien, ahora sí. Bueno, ahora sí se ve que es la parte superior, ¿no? Que es como un encabezado que nosotros queremos ir trabajando, ¿sí? Si queremos volver a como estaba, ¿no? Este diseño, simplemente seleccionamos y volvemos exactamente lo mismo, ¿no? Podemos cambiar el color del relleno, podemos cambiar la forma. Bien, aquí está el grosor del borde, el color del borde, la línea del borde incluso. Entonces, tenemos tantas opciones para poder editar nuestras presentaciones que justamente creo que tenemos una herramienta muy, muy completa. Bien, entonces aquí vamos a ir añadiendo información. Bien, vamos, doble clic, bueno, hacemos doble clic, pulsamos y vamos colocando, ¿no? ¿Qué sé del tema? Nos están preguntando, esa es la primera pregunta. Luego nos preguntan, volvemos a nuestra actividad. Me ha, a ver, a ver, colocamos esto. Me ha pasado, he visto, me han contado. A ver, eliminamos acá rápidamente. Me ha pasado. He visto y me han contado. Listo. Ahora sí, ¿no? Si es que vemos que el texto no se ve muy en orden, no hay ningún problema, vamos modificando nuestra tablita. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que los estudiantes también pueden ingresar, ¿no? Pueden hacer este trabajo colaborativo, ¿no? Con sus compañeros. Pueden incluso añadir más, más, bueno, sean filas o columnas de acuerdo a lo que necesiten. ¿Cómo hacen eso? Miren, en la parte superior, cuando ustedes crean una tabla en específico, añadir acá filas y aquí pueden añadir también algunas columnitas, ¿no? A ver, aquí vamos atrás. Listo, ya añadí una fila. Bueno, en este caso una fila. Voy a añadir una columna. Listo, a la derecha. Y ahí está, ¿bien? Bien, y así sucesivamente. Incluso también podemos hacer una tablita y en cada columna que los estudiantes, o que un estudiante en particular, coloque su información, ¿no? Y vamos cambiando de color por cada columna. Miren, así como estoy haciéndolo yo. Listo. Y así podemos diferenciar a los estudiantes que están ingresando y que están colocando su información. Bien, estos son algunos datos, algunos puntos que ustedes pueden ir también haciéndolo junto conmigo. Bien, finalmente, final, finalmente, ya les había mostrado lo que podemos insertar aquí. Sí, sí, imágenes. Bien. Y aquí nos vamos a ir a la opción de dos opciones. La opción de disponible sin conexión y compartir y exportar. Bien. En disponible sin conexión, lo que les decía, ¿no? Podemos trabajar esta presentación sin la necesidad de tener conectividad. Sí, siempre y cuando dentro de la configuración, ¿no? Activemos esta, justamente este botoncito, ¿no? Que debe estar en amarillo. Al igual que en documentos, al igual que en hojas de cálculo. Bien. Otro punto que también veía dentro de las preguntas es esto. Bien. Sucede que quizás ustedes en presentaciones hayan visto que tienen como una regla, ¿no? Como una regla en la parte superior y en la parte de los costados. Aquí no hemos visto eso. ¿Y por qué? Porque estaba desactivado. Estas reglas, como les digo, se llaman guías. Entonces, aquí yo lo que tengo que hacer es activarlo. Bien. Y aquí vamos a ver. Bueno, en este caso lo estamos viendo en el medio de la pantallita, ¿no? Pero si no nos gusta, si no deseamos verlo, simplemente lo eliminamos. Pero sí es importante. ¿Creerías que es importante si es que queremos justamente colocar la información en orden, ¿no? Para que no esté desorganizada, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ir trabajando. Bien. Ahora, finalmente, para que nosotros podamos ya exportar, ¿no? O, bueno, compartir. Ya sabemos cómo compartir. Les he explicado al inicio. Para exportarlo, tenemos que seleccionar esta opción de compartir y exportar. Y aquí van a tener que guardarlo. Bien. Para que ustedes puedan descargar una presentación, lo pueden descargar en PPT, ¿no? O también pueden descargarlo en PDF. Incluso pueden descargar justamente algunas de las diapositivas en PNG y en JPG. ¿Eso qué significa? Que son imágenes. ¿Y cómo hacemos eso? Por ejemplo, si yo quiero una imagen de mi diapositiva, voy a seleccionar aquí PNG, pongo aceptar y se va a descargar, ¿sí? Una imagen. A ver, aquí. Bueno, en este caso se está guardando en mi Google Drive. Listo. Se guardó en mi Google Drive. Bien. Ahorita lo vamos a ver dentro de la galería también. Bien. Ahora se está subiendo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es convertirlo en PDF. Ahora, mientras se va exportando, comentarles que cuando se descarga en imagen, se descarga específicamente en esa diapositiva donde nos encontramos. ¿A qué me refiero? Miren, aquí. A ver, un ratito. Volvemos a nuestra diapositiva. Aquí está. Miren, si yo me encuentro en la diapositiva 1, esta diapositiva se convierte en imagen. Si yo me voy aquí, esta diapositiva se convierte en imagen, ¿no? Donde yo me encuentro es que yo voy a poder justamente ver esta o exportar, ¿no? En imagen esta diapositiva. Ahora, les decía que finalmente lo puedo descargar en PDF. Ya lo había hecho. Ahorita vamos a ver el anterior. Pero en este caso igual les muestro nuevamente cómo hacerlo. Y aquí está. Miren. Igual hay información que podemos ir aumentando, ¿no? Claramente. Pero sí es importante que sepamos cómo podemos exportar y cómo podemos trabajar con estas herramientas. ¿Bien? ¿Hay más herramientas para trabajar dentro de la agrupación? Claro que sí. Tenemos Jambor, tenemos hojas de cálculo, ¿no? Y, bueno, en este caso no nos ha dado el tiempo, pero nos comprometemos también a que ustedes dentro de la presentación que pueden descargar, vean qué es esta herramienta y tengan también todos los enlaces de acceso a esta aplicación para que la puedan descargar. Muchas gracias y yo, si hay alguna consulta, también quedo atenta a ella. Muy bien, Ángela, agradecerte por esta magnífica presentación. Y, bueno, también a la vez agradecer también a todos los participantes por su excelente participación durante este webinar, ¿no? Y hemos llegado, pues, a la parte final, ¿no? Y agradecer también a toda la comunidad educativa por acompañarnos el día de hoy.